¿Qué es Daniela Gutiérrez IV? La forma que yo pienso que sería más visible las labores sociales que hace el reinado es involucrando cada vez más la publicidad y las redes sociales, claro está involucrando a nosotras las candidatas que representamos el departamento, pero sería ideal reforzar esa parte para que todo Colombia se involucre y conozca las labores sociales y en realidad hagan parte de ella. Lo más importante para mí es la familia y el bienestar de ella, ver a cada una de mi familia completamente feliz y verme yo feliz desempeñando como es esta experiencia y otras que vengan a futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!